La que con tu risa quiebra mi razón En mil pedazos La que con su voz me llama al corazón Enamorado La que te ha robado el alma con su gran amor sincero Yo que vivo abrazado a su piel Cuanto la quiero Pienso en ella siempre antes de dormir Y es con ella que quiero despertar Como me he acostumbrado a llevarla junto a mi Eres tu mi amor El sueño que no hay que despertar Eres tu mi amor La flor que yo quisiera robar Eres tu mi amor Las ganas que no se han de acabar Las caricias que me hicieron quedar Enamorado La que con tu risa quiebra mi razón En mil pedazos La que con su voz me llama al corazón Enamorado La que me ha robado el alma con su gran amor sincero Yo que vivo abrazado a su piel Cuanto la quiero Pienso en ella siempre antes de dormir Y es con ella que quiero despertar Como me he acostumbrado a llevarla junto a mi Eres tu mi amor Tú y tú mi amor Siempre tú y yo Enamorado